Trabajé en el tercer piso de nuestra casa en Nueva York, tengo este estudio pequeño y acogedor que se encuentra en lo que solía ser el ático de la vieja casa de campo en la que vivimos, y trabajé muy duro, y llevaba conmigo el manuscrito en el que estaba trabajando por todas partes, incluso en vacaciones, que en realidad resultaron ser una bendición, porque tenía la idea de cómo empezar el libro, iniciando con el final de mi campaña de 2008, y hablando de la jornada muy poco probable que hizo que el presidente electo Obama me pidiera servir como secretario de estado, y después desarrollar un compañerismo y amistad con él durante los cuatro años que trabajamos juntos. Consideré un montón de títulos, como pueden imaginar tuve una larga lista de sugerencias no solicitadas, algunos decían, es labor de un mundo, porque escribí un libro en los 90 llamado, es labor de toda una aldea, y eso fue verdad al escribir el libro, tuve un montón de gran ayuda. También estuvo esta maravillosa idea que se quedó conmigo y en la que pensé muy seriamente, crónicas de un moño, 112 países y lo importante sigue siendo mi peinado. Lo disfruté mucho, porque incluso durante los cuatro años que labore como secretario de estado, fui a 112 países, estuve en el avión durante tantos días, y no tenía tiempo para preocuparme por mi cabello, y entonces lo dejé crecer y lo sujeté hacia atrás, oh Dios mío, recibí tantos comentarios por eso. La parte más difícil fue escribirlo, la parte más difícil fue trabajarlo, tuve un gran equipo, sin el cual nunca podría haberlo hecho, pero al final tuve que responsabilizarme por cada palabra. Tuve que ser yo quien decidiera cómo quería describir una situación, cómo ello encajaba de forma apropiada con mi visión global acerca de dónde se encuentra Estados Unidos en el siglo XXI, cómo conectarlo con la gente aquí en casa. Por ejemplo, ¿por qué una crisis económica en Atenas, Grecia, afecta a las personas que viven en Atenas, Georgia? Los cuatro años fueron, obviamente, muy exigentes y absorbentes, pero para mí personalmente, los dos eventos más importantes fueron la boda de mi hija a fines de julio, el 31 de julio de 2010, estaba tratando de ayudar a escoger flores en China y tomar decisiones mientras estaba volando alrededor del mundo, y luego la muerte de mi madre. El primero de noviembre de 2011. Así que en lo personal tuve altos y bajos en emociones y experiencias, y en ambos casos estuve muy agradecida por ser capaz de estar lo suficientemente abierta y lista para asimilar esas experiencias mientras aún me ocupaba de mis responsabilidades. Y, al fin y al cabo, son los dos eventos más importantes de esos cuatro años. Muchos otros se acercan, pero nada reemplazará jamás la alegría y el dolor que personalmente experimente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!